Francisca y Paola, bienvenida. Cuarto aplauso. Hay puertas. Hay puertas grandes y chiquitas. Hay puertas altas y bajas. Hay puertas blandas y otras duras. Hay puertas con candado y otras con cerradura. Hay puertas. Hay puertas claras y otras puertas oscuras. Hay puertas llenas de cosas y otras muy vacías. Hay puertas que tienen picaporte y otras que tienen llave. Hay puertas que separan y otras puertas que unen. Hay puertas. Hay puertas que cuentan un cuento. Hay puertas que cuentan una anécdota. Hay puertas. Hay puertas que abren caminos. Hay puertas que abren otras puertas. Hay puertas que abren oportunidades. Hay puertas que se abren con una invitación. Hay puertas. Hay puertas que se cierran. Hay puertas que se cierran de un portazo. Hay puertas que se cierran, prohibiendo una entrada. Hay puertas. Hay puertas cerradas, hay puertas abiertas, hay puertas que se repiten y hay puertas únicas. Hay puertas que con solo una acción cuentan algo. Hay puertas. Siempre hay puertas, muchas incontables puertas. Muchas gracias.